Esto es crónica al momento. El canciller Luis Videgaray expresó que subsisten diferencias con Estados Unidos en diversas materias y que será largo el camino para construir acuerdos bilaterales. Sin embargo, señaló que se han dado importantes pasos para resolver los desacuerdos y que en este proceso lo que habrá de importar son los hechos. Videgaray habló en conferencia de prensa después de una reunión con los secretarios Rex Tillerson y John Kelly, en la que también participaron Miguel Osorio Chón y José Antonio Mead. El secretario de Seguridad Interna estadounidense John Kelly aseguró que no habrá deportaciones masivas de migrantes y que en esta materia todo se hará conforme al sistema legal y en estrecha coordinación con las autoridades mexicanas. También dijo de manera textual que ningún uso de la fuerza militar se va a aplicar en las operaciones de migración y más aún, no habrá uso de la fuerza militar, por favor entiéndanlo bien, dijo. El presidente Donald Trump dijo que las deportaciones de indocumentados de su gobierno están centradas en criminales y que por ello ejecutó una operación militar para expulsarlos del país. Expresó, estamos sacando fuera del país a los tipos realmente malos, a un ritmo que nadie ha visto antes, y son los realmente malos y es una operación militar. Trump habló en una reunión con empresarios. Los cancilleres de México y Estados Unidos anunciaron la realización en fecha aún por determinar de una reunión regional con Centroamérica, Canadá, Colombia y otros países. El objetivo de este encuentro será atender el problema de la migración centroamericana. El canciller mexicano dijo que en las conversaciones entre los secretarios Rex Tillerson y John Kelly, con funcionarios mexicanos, las partes expresaron preocupación por la expulsión de migrantes y que debe atenderse las causas de esta migración centroamericana. La Agencia de Investigación Criminal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional detuvieron en León, Guanajuato, a Ángel María Tellería Uriarte, presunto miembro de la organización vasca ETA. Los alias de Tellería son Ansoca o Coldo. Era buscado por su presunta participación en atentados en España con pérdidas de vidas humanas. El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, Juan Díaz de la Torre, sostuvo un careo judicial en videoconferencia con la ex-lidereza magisterial Elba Esther Gortillo. Díaz de la Torre presentó declaración como testigo a dos años de ser requerido en el caso de la ex-dirigente. La diligencia tuvo lugar en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Oriente. Síganos en www.cronica.com.mx ¡Gracias!